También me produce mucha satisfacción porque yo creo que el Consejo Ex, Consejo Asesor Urbanístico, hasta que, bueno, obviamente lo promulgue el Departamento Ejecutivo, que va a pasar a llamarse Consejo Asesor de Hábitat y Urbanismo, porque precisamente lo que nosotros incorporamos a este Consejo Asesor Urbanístico de la Ordenanza 28-24 del año 2018, es que la integren la dirección de urbanismo, turismo, salud, seguridad, es decir, representantes de esos sectores que es fundamental para que puedan expresar un informe y aportes para lo que se viene a futuro, que es el trabajo del expediente 12-9-12, que es el del proyecto de Plan de Ordenamiento Municipal o Código de Ordenamiento Urbano. Como lo señalé en la sesión, el caos se había desvirtuado en sus funciones, en su objetivo, y se había politizado mucho y había perdido su lógica de funcionamiento, incorporando muchos actores que no tenían ningún tipo de control o de normativa o de registro, más que nada. Hay que entender que la Ordenanza 28-24, en la cual crea desde el Consejo Deliberante este Consejo Asesor Urbanístico, debe tener un registro, que es la modificación también que incorpora la Ordenanza aprobada en el día de hoy, que la Secretaría del Consejo Deliberante conforma un registro para que todas las entidades que van a conformar este Consejo Asesor de Hábitat y Urbanismo informen cuáles van a ser los representantes de cada institución. Durante 10 días va a estar el registro abierto, donde todas las instituciones presentarán las notas por secretaría, y a partir de ese momento, cumplidos los 10 días, va a informar el Consejo Deliberante que disponga a todos los integrantes que están en este registro un llamado a elecciones, a ratificar o ratificar autoridades para que todos los integrantes puedan poner en funcionamiento el nuevo Consejo Asesor de Hábitat y Urbanismo, y que realmente sea un elemento profesional, válido, que sirva de apoyo fundamental con su informe para generar aportes, dictamine o correcciones para el proyecto de Plan de Ordenamiento Municipal o Código de Ordenamiento Urbano que está en tratamiento en la Comisión de Obras del Consejo Deliberante. La pregunta es muy puntual. ¿Quién va a convocar va a ser el Consejo Deliberante? Se lo pregunto porque, digo, hay autoridades nuevas y si vamos más atrás tendría que ser otro presidente. Digo, ¿quién va a tomar la batuta y el manejo ahora? Esta definición es mía. Casi desconociendo todo lo que sucedió en las últimas semanas, es el Consejo Deliberante. Sí, la ordenanza del Consejo Deliberante, quien ha sido que por esa ordenanza fue el que creó el CAO a instancia de que asesore al Consejo Deliberante y al Ejecutivo. Por eso es muy importante la participación y las decisiones y el ordenamiento que haga el Consejo Deliberante, porque el Consejo Asesor Urbanístico está únicamente para asesorar al Consejo Deliberante y al Departamento Ejecutivo. Para eso fue creado. Si bien no es vinculante, sus informes deben ser presentados para convalidar las normas o las modificaciones urbanísticas. En este sentido, lo que hace esta modificación de la norma, más allá de incluir a muchos sectores que no estaban como hábitat, como dije, como salud, como turismo, es increíble que en una planificación urbanística no esté turismo, no esté salud o no esté seguridad, planificando cómo deben ser las urbanizaciones y qué parte y cómo debe estar contemplada la seguridad, la salud, el turismo o el hábitat social desde la dirección de hábitat para las nuevas urbanizaciones. Con lo cual, lo que hace el Consejo Deliberante abre, a partir de que se promulgue la modificación de la 2824 de esta ordenanza, por 10 días, por medio de la Secretaría, un registro para que todas las instituciones indiquen quiénes van a ser los representantes. El representante de esa institución ante el CAO. Luego de esos 10 días, el Consejo Deliberante va a llamar a que se junten todos los que van a componer el CAO y decidan quiénes son las autoridades. Es decir, el presidente y el secretario que van a representar al CAO en las reuniones y van a estar encabezando al Consejo Asesor de Hábitat y Urbanismo. Es decir, que le va a dar una regulación o un ordenamiento. Hoy no sabemos, y por secretaría no han entrado notas de quiénes son los que integran más allá, que están explicitados en la ordenanza, qué organizaciones intermedias han integrado, qué ONG, qué sociedades de fomento han ingresado, porque no hay un ordenamiento ni un control de parte del Consejo Deliberante de ese organismo. O sea, medio desvirtuado, además de que la autoridad que estaba a cargo dejó de ser el representante, en este caso, de los arquitectos. Con lo cual estuvo hasta el momento acéfalo. Hoy lo expliqué en la sesión, que inclusive era tan ilógico lo que estaba sucediendo con el CAO, que el presidente no podía votar porque no lo estaba representando. Y la institución a la cual era representaba no estaba presente. Y que hubo más ausentes en la votación para la elección del reemplazo de autoridades. Con lo cual había perdido mucha legitimidad. Y nosotros necesitamos que este Consejo Asesor de Hábitat y Urbanismo, ex Consejo Asesor Urbanístico, sea una herramienta sólida, eficaz y profesional para que pueda asesorarnos a nosotros en una norma tan importante como es el próximo proyecto que vamos a estar tratando de resolver, aprobar o modificar en el Consejo Deliberante, que es el Plan de Ordenamiento Municipal o Código de Ordenamiento Urbano.